Tiene condiciones con sus razones, pone en tu mente malas decisiones dominando tus canciones, no hay soluciones, no hay condones, hay mucha rumba y derrumba en los últimos ciclones. Con todo la cogió, el tipo la batió, se la metió después que la perjudicó. Preguntó quién se rebeló y nadie protestó, qué tonto, todo el mundo al piso se tiró. Ahora no para compararla, tiempo atrás tenía lo que no gané en una semana. Pero reclama que quiera su cama, jamila la chama, ella es de la más cara a La Habana, la llama marihuana en formol, cada esquina un doctor que quita el dolor, calor al por mayor. Y me encorpa que la policía no sienta la apetacol, calabozo, ósate de buen mozo. Y vienen las patrullas que te parten en trozos, la puta no es que hay en realidad que el esposo, pero dice con esposo la lengua te la acoso. Acoso la usan, le bajan la blusa, después le echan la culpa a los que vienen de USA. Las cosas que inventan se excusan, solamente caben su mentalidad pa' acusar. Sigue soñando con estar mejor, ella mientras ellos quitan el confort de los corazones que hay bajo este sol. Traidor que no ve caliente, ella aumenta el vapor. Quien la conoce sabe bien lo que da, por unos kilos lo jalante pero también lo da atrás ya. Dice que tiene en su poder la verdad, porque la calle le enseñó lo que no aprendió en la universidad. Termina aniquilada y en la cartera no es tonta, lleva lo que compra la felicidad. Contacto, busca contacto, está preparada para matar una pila de fugaz. Acción, prostitución, déjate porque esa es la solución. Su chulo no le quita presión, la misión, la justificación, tú una revolución. Grita a la maldita que lo evita, pero implica no tener hierba en la pipe. Valor le pica alante y al instante multiplica. Entera flaquita y ahora sabe que está rica. Cubipita y tú más encita con su cámara que coja, que recoge la tica y explica que esto es un cao, mariquita. Que todo está bien, por eso nadie los maticas. Hay sociedad que está pasando contigo. Vete, me vas y solo te das tus queridos. Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. Me llaman, me llaman. Sigilosa camina como plaga de Egipto, mensalidad contamina tú que la has visto. Depende del chulo que la enchula con el cash, que no conseguirá si no sigues tu instinto. Perdido como en un laberinto, todos jalodos, codos con codos convictos. De esa mulata no te salva ni Cristo, mira la tiene las nalgas más grandes que has visto. Las manos que la tocan se incrementan, se ponen violentas y le regatean la cuenta. Entra y te la tira en cámara lenta, para que vean la pepi que le paga la renta. Cuenta a los que la conocen que intentan, hablarle de amor y seducirla sin venta. Pero la han pagado cuando esta se le enfrenta, diciendo que regalao se murió en el ochenta. Ay, eso será que está pasando contigo. Que te te vas y solo dejas tus queridos. Me llaman. 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 Gracias.